Lourdes Aranda, vocera de Ferromex informó que la liberación las vía férreas por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CNT, no fue total, pues algunos puntos se encuentran aún bloqueados, lo cual es inservible. En entrevista con Ciro Gómez Leiva para Grupo Fórmula, Lourdes Aranda indicó que la liberación de las vías fue a medias, hay cuatro puntos liberados y tres bloqueados. La liberación de las vías fue a medias, para efectos es inservible. Tenemos cuatro puntos liberados y tres bloqueados, el que se repliegan tampoco nos da mucha garantía, sostuvo.